buenos días me encuentro en una zona que me ha costado sangre sudor y lágrimas encontrarla si no es por un mensaje de audio por el whatsapp de una guía turística no voy con esto pero eso sí no he utilizado ni gps ni mapas me encuentro en la cueva de las majadillas y una cueva que tiene muy difícil acceso y está muy bien oculta muy bien cubierta por la densa vegetación estáis viendo los palmitos está muy escondida y aunque es una cobaya o abrigo no llega a hacer cueva esto tendrá pues un metro de profundidad y dos metros de alto y ya de anso pues tendrá metro y medio más o menos me ha costado mucho trabajo estáis viendo aquí no solamente por los rascos que me he dado no sé si podría apreciar los tres o cuatro cortes con la salsa de la entrada sino que yo también estaba desorientado también he tenido que bordear un asiento de colmenas porque no estoy dispuesto puede arriesgarme y que me piquen las abejitas y bueno ha merecido la pena estar viniendo aquí un par de días está investigando por donde podía estar hay que hacer una pequeña escalada de esperamos el problema son los arbustos y la densa vegetación que cubre esto y y que es que está totalmente oculta bien ahora vamos a hacer fotos que luego voy a incorporar al vídeo para que veáis esta pintura rojiza esta pintura rupestre lo bien conservada que están se trata de pintura esquemática propia del arte sureño del arte de andalucía y de también la zona levantina de españa como digo se conservan muy bien porque poca gente viene aquí hay muy poca gente que conozca esta zona que está muy bien oculta no están llamativas desde fuera desde fuera no se ve está podemos ir boca de la cueva sino que para localizarla te tienen que guiar o te tienen que decir más o menos cómo llegar a mí diciéndome cómo llegar me ha costado trabajo porque en el campo si te dicen hay una malla por todos lados hay malas y alambradas hay un palmito hay cientos de palmitos pero vamos más o menos dentro de la finca pues he decidido desviarme por aquí en un corto privado de caza hay muchos cartuchos pero ahora mismo no están llevando a cabo ninguna actividad cinegética con lo que me aventurado rodeando claro está el asiento de colmenas que he mencionado y corriendo de lado además tiene una foto de para guiarme solamente sin mapa ni gps solamente el audio de la guía que tampoco es muy preciso y una foto de por fuera como era la roca una roca de tres de tres digamos puntas que la única orientación que me ha permitido llegar a esta zona la verdad que estoy muy contento porque tenía muchas ganas de ver estas pinturas rupestres pues nada dejo aquí el vídeo y después os incorporo la pintura y es difícil interpretarla que quisieron decir los antiguos al pintar pues con creo que óxido de hierro estos trazos esquemáticos en otras partes de españa y del mundo estamparon la mano la mano abierta que también difícil darle una interpretación a la mano a la palma de la mano bien la palma en fin o bien lo que es la silueta de los de los dedos y la palma sin pintar utilizando distintas técnicas bueno pues os dejo aquí que estoy deseando ver la pintura y hacerle fotos os dejo con esta panorámica de la cueva y nada el vídeo continúa luego con lo más interesante que son las pinturas hasta pronto y y y Gracias por ver el video.